Buen día, soy Lorena Gómez, docente del programa de contadoría pública a distancia. Estoy feliz porque el próximo jueves realizaremos el lanzamiento de mi libro. Los invito a que nos acompañen por el canal de YouTube a las 5 de la tarde, en donde estaremos hablando con expertos en la temática.